Detrás de nuestras hipotecas encuentras tu nuevo hogar, Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Entonces bueno, vamos a los 11, vamos a los 11, voy con mi 11, pero fíjate que yo quiero, yo quiero, entendí cuando hablaban del Samu, lo que dice Samu, creo que eso es lo que él decía, ¿no? Una cosa es lo que uno piensa, o lo que uno quisiera, y una cosa es lo que uno piensa que va a poner el técnico. Yo creo que por ahí es lo que quería decir el Samu, ¿no? Eso. Y el Samu seguramente te da su opinión radical. Es una combinación. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy con lo que pienso que puede pasar de Christensen, no con lo que yo quisiera, la que fuera mi eliminación. Yo pienso que Christensen va a reforzar un poco el mediocampo, porque yo sí escucho por acá que no todo fue atrás, que como que sí se perdió un poquito, y yo había escuchado la hipótesis de que pudieran jugar tres en esa primera línea, entonces por eso yo estoy metiendo, aparte de Miller por Peralta, el resto de la defensa y el portero igual, introduzco a Griffith para que de repente Cooper tenga un poquito más de libertad, o sea, está ahí, pero puede subir y regresar, y estando carraquilla con Griffith atrás, y entonces sacrificaría un volante que sería el Pumita, que pudiera entrar al recambio, porque vimos que el Pumita jugó muy bien la primera parte, pero en el segundo tiempo como que se quedó un poquito, y de repente puede ser el revulsivo para la segunda parte. Ese es mi once, y me voy, ¿no? Me voy con el nombre de los goles, tendría que significar a Gary, a Gaby, perdón, y me iría con el nombre de los goles, el Toro Blackwell. Así es que ese es mi once. Gracias, Vidal. El que yo pienso que va a poner es Christensen, así que voy con ustedes allá, y bueno, seguimos acá en contacto, seguimos acá en contacto, buena entrevista ayer en Tiempo Extra, a través de RPC Radio y Cabalón de Sport. Ya te pagaron, Vidal, ya cobraste, ya cobraste, tranquilo. De una a dos por COS y por RPC Radio. Gracias, Vidal. Me quedé corto, me quedé corto, entonces para encima, en un vale ahí. No, tranquilo, ya estás. De vuelta con ustedes, compañeros. Estamos para ahí, salvo, estamos para ahí, salvo. Primero, antes de analizar la de Vidal y la de nosotros, la gráfica, pensé que estaba viendo un partido del Mundial, David, valorarlo, de Willy, póngala de nuevo. ¿Cómo llegan los jugadores así? Pero vamos a poner la de Samudio, porque esta es la primera vez que tenemos esa gráfica aquí en Alacantara. Sí, muy linda, David, parece producción del Mundial, qué FIFA, de qué FIFA. Pero bueno, el Progreso Cali, el equipo de alto nivel, está José Herra, está Willy, un equipo hat, un equipo hat. Vamos a poner la de Samudio para ver, quiero ver cómo. Mira eso, David, el Mundial, esto que Rusia 2018. Bueno, Willy y Hosser se mueven en su trabajo, los pelados. Willy pidiendo su bono también. Entonces, como Vidal, también 4-3-2-1 ahí en el equipo. Pienso que tiene que haber más gente en la mitad de la cancha, porque ahí de repente hubo falencia. Pero yo aquí me voy con Ayarza para que juegue desde el arranque. Sí mantengo a Cooper y a Carraquilla, a diferencia Vidal tenía jugando a Griffith. Y en el centro de la defensa, en vez de poner a Miller, pongo a Machado junto con Kumin. Creo que necesitamos ese factor de mayor experiencia y fuerza en el centro de la defensa. Los de arriba, sí, como comentaba también Vidal, sacrificaría también a Pumita para jugar con Barcelona y Quintero. Y dejar a Blackburn como el más adelantado. Así que, son dos modificaciones con relación al equipo que jugó frente a Qatar. Así que, ahí lo veo yo, 4-3-2-1, porque la otra vez teníamos tres ahí que estaban más adelante. Teníamos 4-2-3-1 el día anterior. Y creo que dos mediocampistas de contención, creo que no necesitamos a otro. Y creo que Ayarza se merece su oportunidad para jugar desde el arranque del partido. Creo que ahí puede ser una diferencia del encuentro. Lo que yo pienso, que Christensen quizás piense que él pueda querer que pueda alinear. ¿Entendió, Anthony? Es una mezcla, ¿no? Porque estamos claros que Cristian se va a poner un zurdo sí o sí. El señor es así de necio. Bueno, no sabemos, de repente no. Él es necio, él es necio. Él va a poner un zurdo, pase lo que pase. Ok. Vamos con la de Nicola, entonces. Él es necio y usted es lento. Falta la mía. No, falta la mía. ¿Y es la que sigue? Tranquila. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! ¡Y la foto mejor! Oye, la foto de al lado. ¡Y la foto con el pie ahí! También tiene movimiento. Tiene un reel, ¿no? Lo mejor de esta gráfica es la foto. De Nicol. ¿Tú la mandaste a poner Nicol? ¡No, no he mandado a poner nada, pero no tengo... Ponga la carita así, ponga la carita así aquí. No, no tengo... No he podido mirar el once de Nicol. No, no tengo por qué refutar tu afirmación. A mí no me importa el once. Vamos con la foto a full. ¡Hale su, hale su! Pero métele mente, Ruki Samu. ¡Métele mente! Esta es la alineación. No puedo. Willy, cambia mi foto después porque es que después le presta la atención a mi alineación. No puedo, no puedo. Mejía, yo sí hago el cambio por Miller Cummings Palacios. Yo lo mantengo igual. A Yarsa, Bárcenas, Carrasquilla. ¿Qué me gusta irnos para arriba del Fumita? Hago la dupla. Bien, acompañado el Fumita. Muy bien, acompañado Rodríguez. Lo va a meter en lío. La banda izquierda de la alineación está muy fuerte. Todo el mundo va por izquierda. La banda izquierda la que va a hacer daño. Muy buena decisión. Sí, la banda izquierda. Esa banda está que no se tome. Sí. Todo por izquierda. Somos como niños. Con esa alineación y esa directora técnica. Pero ya hablando serio, Nicole, ¿le soltaste la mano a Calderón? Sí, puse a Mejía. Mejía me parece que hizo un buen partido y merece tener la titularidad. Cambia, cambia. Y mis únicos dos cambios. Ayer dijo Blackburn, Javi. Yo sí tengo tres cambios de acuerdo a la primera alineación que tenía. Yo sí meto a Miller, a Yarsa y Blackburn. Sería mis tres cambios. ¿Qué le parece la alineación? Está ofensiva, Nicole, ahí con los tres en la mitad habilidoso. Me gusta el once de Nicole. ¿Te gusta el once? El mío va por ahí. Sí, es que este partido hay que ganarlo. Aquí no hay mañana. Este cuatro, dos, tres, uno. Aquí no hay mañana. Vamos con el sistema, Nicole, que el partido... Vamos con el once. Espero que no te copies después del mío, por favor, como hiciste la última vez. Ten criterio, mantén tu criterio. Vamos a ver. Este sería el once. Samuel sin camisa. El once del samu de la gente. No es que creo que va a poner Cristian. El once del samu de la gente. Yo había puesto a Calderón, pero la producción no... A lo mejor no me copió. Así. Palacio, Machado, por el perfil derecho. Cummings, a pierna cambiada. Davis, Carrasquilla, Ayarsa. Y lo que funciona no se toca. Atacamos súper bien. Metimos tres goles. No hay que tocar nada. Arriba, Bárcenas, Quintero, Rodríguez y el toro enamorado de la luna. ¿No dijiste que en la mitad de la cancha hubo líos y que eso fue lo que causó el problema? Por eso está Ayarsa. Por eso está Ayarsa. Sí, pero... Ok. Sacó a Cupe, metió Ayarsa. Y tiene tres llegadores. Sí, porque con Ayarsa es el que nos va a dar equilibrio en la mitad de la cancha apoyando a Carrasquilla. El mejor Carrasquilla se vio con Ayarsa en la mitad de la cancha. Entonces, por eso, metemos a Ayarsa, quitamos a Cooper y el resto, los cuatro de arriba se quedan igual porque atacamos muy bien, atacamos muy bien. Pero entonces tú y yo tenemos la misma, solo que cambiamos Machado por Miller. O sea, y cambian de lado. Sí, exacto. Y yo había puesto a Calderón para la rotación porque a mí me parece importante, en la portería no es nada contra Manotas, pero a mí me parece importante que él no esté en una zona de confort, sino que se sienta que hay una presión y de que Calderón también le puede quitar el puesto. Yo creo que es importante la competencia interna en todas las posiciones. Por eso yo pondría a Calderón, porque Calderón con la selección también ha rendido muy bien siempre. La tienes contra Manotas, lo mejor de Panamá. Si fuera cambio de portero sería en este partido. En Granada. No, pues en Granada. En Granada, que juega Kuti, que juega Donaldo contra Granada y Jaime Penedo, que son los arqueros de Panamá. Es verdad, es verdad. Sí, porque me va a Penedo, Penedo va a salir un informado. Penedo está en forma, el arquero de Guadalupe, el de Granada, que se comió el gol. Que todos los arqueros caribeños, Penedo es titular. Es serio, el rookie. Es verdad, ¿no? Es verdad, Rastastas. Sí, pero su portero de la Liga de Padres también podría estar ahí, ¿no? Sí, claro. Seguro, si fuera parte del cuerpo técnico. El que se comió los ocho a media mañana. Sea serio, por eso es que después le hice las cosas por la red. La alineación más seria después es la del señor Samud. Ah, el resto, la foto de Nicó, este señor acá con cosas que no tienen sentido. Esta es la alineación del profe rookie, del míster, mirando al horizonte, mirando el triunfo. Mañana, Coma, notas en la portería, el mejor arquero de Panamá, Palacios, que cumplió. Cummings, Miller. David, lateral por izquierda, Yarsa, Carrasquilla, Bárcenas, Cocobolo, Quintero y Blackburn. Cocobolo siempre en mi once. Rodríguez, esta es otra cosa que los otros volantes de Panamá no te dan. No tuvo el mejor partido, físicamente se vino a menos en el segundo tiempo, pero Cocobolo siempre tiene que estar. Los tres media puntas yo no lo toco. Quintero muchas veces de segunda punta, Bárcenas en derecha, Rodríguez en izquierda y el Blackburn. Anotó dobletes, no lo puedes cambiar. Pero Ruki, ya que la mía salió primero, te copiaste de mí. O sea, que los males de Panamá fueron en la mitad de la cancha con Cooper. No es Cooper que tuvo un mal partido, no es la individualidad de Cooper. Es el sistema, o sea, falta un cinco. Y bueno, lastimosamente Cooper ni Carrasquilla. Es sacrificado. Un cinco que mete la pierna y ese es Ayarsa. Es por eso, no es porque es algo contra Cooper. Más Ayarsa y más Carrasquilla jugando en la mitad, pero no cada día tiene la suya. Así que yo sí pienso que debemos tener algo más de precaución en la mitad de la cancha por el rival que nos estamos enfrentando. Y también porque en vez de jugar contra Qatar, estamos jugando contra Kioto y contra él y que van a ser mucho más rápidos y mucho más llegadores. Y Alex López es un tipo que en la mitad de la cancha para Honduras también es muy de llevar la pelota. Entonces, yo por eso, no me molesta la que ustedes están poniendo, pero sí creo que está un poquito más adelantada de cuando más ofensiva. Y este partido es un partido que también, mira, si este partido tú sacas un resultado de no perderlo. Un empate, David, yo lo firmo. El empate en este juego. Si empatamos el juego, estamos prácticamente seteados. Porque ellos juegan a Honduras y Qatar juegan entre ellos el último partido y no pueden salir a tocar la pelota de un lado porque tienen que hacer algo para clasificar. Uno de los dos pierde. ¿Cómo llegaría? Llegaría a Honduras con cuatro puntos y Qatar con cuatro puntos también. Claro. Panamá ganando hace cinco y entre ellos, ellos empatan. El tema del menos malo que sea empatando. No, no, lo digo en el sentido de que si nosotros empatamos con Honduras, nosotros a la última fecha este sería el escenario. Panamá llegaría con dos puntos. Claro. Qatar y Honduras llegarían con cuatro puntos. Cuatro, cuatro, sí. Nosotros ganando en la última fecha hacemos cinco. Pero goles. Y si ellos empatan, hacen cinco también. Sería un triple empate en cinco puntos. Pero Panamá tiene que meterle ocho si es posible ganar nada. Ahora mismo estamos hablando de cuatro goles que son los cuatro que metió Honduras el otro día contra Granada. Hay que ver cuánto le mete Qatar. Cuando Panamá llega al juego con Granada ya sabría cuál sería el averaje más o menos. No, se va a jugar a la vez. Sí, no, pero ya ellos han jugado contra Granada. Es lo que me refiero. El empate nos da oportunidad. El empate goleando abismalmente nos clasificamos primero. Porque ellos se van a quitar puntos al final. El empate prácticamente te deja con una muy buena oportunidad de clasificarte el martes. El empate no es malo para Panamá. No, no lo es. Obviamente, pero David. Si ganas, mejor. Si ganas, clasificado. Si entras mañana a la cancha con ganas, con la idea de empatar, terminas perdiendo. No, pero yo no pienso eso. Lo que pienso es que tenemos que ser no tan idos todos al ataque porque puede pasar algo malo. Pero es inteligente. Metes otro mediocampo. Por eso mi idea es meter a otro contención ahí para que estemos más protegidos de lo que debe ser mayor ataque hondureño. Porque después, es verdad, ellos de Honduras que están la última fecha y ahí alguien tiene que sacar resultados. Y si lo empatan, nosotros vamos a tener la ventaja en el último partido. Todos arriba. Todos arriba, ¿qué? ¿Al ataque? Vamos. No, pero si metes otro contención, si no vas a atacar. Panamá sí tiene que jugar. Ayarsa tiene que ser titular sí o sí. Eso sí. Independientemente si juega con uno o otro más. Porque él lo que no puede hacer Tomás es repetir el doble cinco del partido contra Catarca. Adelante, Rafa. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no mandé alineación. No mando. No se la pidió. No mando. Yo la puedo mandar, aunque no me la piden. Yo la puedo mandar, pero no la mando. ¿Cómo la piden? Lo que sí digo es que yo creo que el técnico va a hacer solo un solo cambio. Bien. A Yarsa. Entraría por Cooper. ¿Y dejas a Peralta? Sí. Yo creo que lo va a dejar. Le va a dar la confianza. El técnico siempre debe darle confianza a los jugadores. Yo lo sé. Ganarmi lo puso media hora y después no lo puso más. No sé, me parece. Yo pienso que el técnico va a hacer. Creo que sacaría a Cooper. Sacrifica a Cooper por a Yarsa. Un central y un mediocampi. Peralta no puede jugar de nuevo. Ponle el nombre que usted quiera. Ponle Machado o ponle Mille. Sí, sí. Un defensa y un mediocampi. Un defensa y un mediocampi. Peralta no puede jugar de nuevo. Es que yo no podría echarle la culpa completa a él. No, pero creo que también si le quieres dar una segunda oportunidad tienes el último partido frente a Granada. Granada que juegue Cristian. Tienes otro partido frente a Granada. Sí, pero no es un rival como para... Tenemos que dejar que... Llegar al partido nada como opción. Si perdemos el partido con Granada... Es muerte. Hasta luego. Prepárate para... Es un amistoso para jugar lo que viene. El mata-mata es el sábado. Por eso, tú tienes que llegar... Sí, la final es el sábado. Tienes que prepararlo para llegar set el martes. Sí. Eso es lo que nos estamos jugando. Si lo gana, espectacular. Si lo empata, está en carrera y bastante carrera. Claro. Si saca el empate en el partido. Porque empatando el partido solamente con golear, ya nos metemos hasta de primero podemos meternos. Un empate. Sí, de alguna manera. Si empatamos el sábado y goleamos el martes y Qatar y Honduras empatan con esa goleada, dependiendo de los goles, podemos pasar hasta primero. Sí, sí. O sea, el empate es un buen resultado. Pero ojo que en el otro grupo te puede tocar. Si vas primero, hasta México sí queda segundo. Es decir, quedando primero no es que te va a tocar el salvador. México no va a quedar bajo el salvador. Igual tienen que jugar. Tú mismo nos dijiste que México le iba a ganar el salvador fácil. Seguramente. Entonces. Pero hay que tener las ecuaciones antes ni la matemática. Oye, vamos a escuchar parte de la nota que tuvo Vidal. Habló con Bárcenas, entre la gente que habló con Bárcenas hoy en el internamiento de Panamá. No, sí, sabemos lo que es Honduras, lo que representa en CONCACAF. Ya nosotros hemos visto nuestro video y todas las fallas que hemos tenido también, las hemos corregido. Y bueno, estamos preparando ya lo que es Honduras para hacer la mejor manera posible, como tú dices, definir el grupo. Bueno, es como te dije, es un partido de copa donde todos lo queremos hacer de la mejor manera. Todos vamos a arriesgar porque son puntos que si no se consiguen, pues vamos a estar fuera. Igual para ellos. Entonces, rivalidad, pues es fútbol, es fútbol. Hay que jugar, competir y hacer las cosas bien. Bueno, nosotros siempre salimos a buscar el partido. Bueno, en este caso ahora tenemos que intentar buscar algo más para poder estar vivos y llegar como suena al último partido. Pero nosotros tenemos que estar en lo nuestro, pensar en que si estamos bien hay muchas posibilidades para nosotros. Y a eso le tiramos. Así es, ya vimos los videos, ya sabemos lo que no tenemos que hacer contra Honduras. Y bueno, en ofensiva creo que estuvimos bien. Entonces intentar por ahí hacer un poco de lo mismo y por qué no ser más efectivo. Vamos bien, vamos muy bien. Yo creo que se vio ya una idea más clara de lo que quiere ser Panamá. Y claro, claro, se vio ahí el trabajo del profe que por ahí ha insistido mucho. Y a veces los campos no nos ayudan, como bien lo sabe. Pero el campo estuvo bien, no hubo excusa de nada. Nada, fue un partido muy bonito para el espectador también. Bien, ahí está la palabra de Gaito. El Bárcenas preparándose para el encuentro de mañana frente al cuadro Catracho. Partido que va a ser a las 9 de la noche. 8 y 30 entramos con la antesala. Y antes de eso estamos con el partido previo que va a ser entre Catar y la selección de Granada.